Mañana arrancará el periodo de campaña electoral donde los candidatos podrán promocionarse y organizar actos proselitistas de cara a los próximos comicios generales. Empezarás en un listado definitivo de postulantes a la presidencia y en medio de la pandemia. En medio de un estado de excepción por la pandemia, toque de queda, ley seca y sin un listado de candidatos oficial, arranca este jueves 31 de diciembre la campaña electoral de cara a las elecciones de 2021. ¿Pero quiénes podrán promocionarse hasta el 4 de febrero? Los binomios presidenciales en un número de 16. Para asambleístas nacionales se encuentran 17. Para parlamentarios andinos se encuentran calificadas 15. En este escenario las reglas de la campaña electoral son claras. El reglamento entregado por el CNE a las organizaciones políticas les impide realizar mítines y concentraciones masivas para evitar la propagación del virus. Los aforos se han establecido por cantones. Por ejemplo, podrán realizar caminatas en 20 cantones ubicados en la categoría A que tienen por encima de los 100.000 electores y participarán hasta 200 personas. En los cantones de categoría B son 147, entre 10.000 y 100.000 electores habrá máximo 150 personas caminando. Y en los cantones de categoría C, que son 54 de hasta 10.000 electores, se ha permitido 100 personas. Se autoriza además la realización de caravanas, pero también con un aforo controlado. En los cantones de categoría A podrán circular 50 vehículos. En los de categoría B, 30. Y en los de C, 20 vehículos. La recomendación actualmente es disminuir en lo posible para generar menos contagios las uniones masivas. Está restringido el contacto entre los participantes. El candidato deberá ir en un solo vehículo y es obligatorio al porte de mascarilla. Desde este jueves, los candidatos podrán promocionarse en medios de comunicación. Karen Aro, TC Televisión.